El alcalde de Saltillo, Jerico Ábramo Mazo, pidió la cooperación de todos para afrontar el problema del graffiti. Comentó en alusión a la inconformidad de algunos vecinos sobre la estrategia de tapar con pintura guinda o café y dañar las paredes que grandes cantidades de dinero son empleadas en esta acción. Pidió a los ciudadanos cooperar de esta forma. Bueno, pues yo lo que le digo a los vecinos es para no poner la mancha, ayúdenos poniendo un poco de dinero para que ustedes pinten su barda, porque el gobierno municipal entró en este programa anti-graffiti a pintar sus casas. Para poder evitar esa pinta muchas veces ofensiva que dañaba la imagen pública de la ciudad, yo también le pediría a los vecinos dueños de su patrimonio que si el gobierno ya está invirtiendo grandes recursos en dignificar su sector, bueno, pues también usted inviértale algo en pintar su parte. Con la imagen de Roberto Fuentes, para RCG Informo, Enrique Hurtado.